El amor que yo siento por ti es algo diferente No se da, porque si nada más, por eso hoy vengo a verte En la vida se puede vivir y llegar a morir, sin haberlo encontrado Yo no quiero perder, lo que puedo perder, si no estoy a tu lado Hay amores que nos quitan el sueño, hay amores que nos roban la vida Hay amores que nos matan de pena, son amores que jamás se te olvidan Y hay amores, como el que yo te ofrezco, que es tan grande, que no tiene medida Este amor, que nació al conocerte, para toda la vida En la vida se puede vivir y llegar a morir Sin haberlo encontrado Yo no quiero perder, lo que puedo perder, si no estoy a tu lado Hay amores que nos quitan el sueño, hay amores que nos roban la vida Hay amores que nos matan de pena, son amores que jamás se te olvidan Y hay amores que nos matan de pena, son amores que nos matan de pena Y hay amores, como el que yo te ofrezco, que es tan grande, que no tiene medida De este amor, que nació al conocerte Y hay amores que nos matan de pena, son amores que nos matan de pena Gracias.